La oposición por su parte también tiene su propio proyecto de reforma a la policía. El senador Iván Cepeda radicará el texto ante el Congreso de la República. El desmonte del escuadrón móvil antidisturbios es el punto clave del proyecto de ley construido por senadores de la oposición y organizaciones de derechos humanos. Proponen que el diálogo y la mediación deben ser las opciones para controlar los disturbios en las movilizaciones. Vamos a presentar un proyecto de ley en el que ese escuadrón es sustituido por una unidad especial para el diálogo y la mediación en medio de la movilización social. Como se sabe, el ESMAD tiene un pésimo récord en materia de violaciones de derechos humanos. Para el planteamiento del articulado tuvieron en cuenta la opinión de víctimas de presunto abuso policial. Creemos que se debe restringir el ámbito de la justicia penal militar y que por lo tanto, dado que la policía, como lo enuncia la Constitución, es un aparato de naturaleza civil o un órgano de naturaleza civil, la justicia penal militar no debe ser competente para investigar y decidir juzgar casos en los que estén incursos miembros de la Policía Nacional cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos. El 20 de julio, durante la instalación de la legislatura en el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda radicará el proyecto de ley.